¿Qué haces, pequeño burciano? ¡Noooooo! ¡Noooooo! Ok. Hemos regresado a la normalidad. ¿Puedes oírme? Una mejora más. Bruce, ¿qué está pasando? Oráculo, estoy bien. ¿Qué ha pasado? He perdido el contacto. ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. ¿Qué es el asesino del comisario Gordon? No ha sido Gordon. El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. ¿Te has perdido, murciélaguito? ¿Te cuesta distinguir que es un real y que es producto de tu recorciadamente? A mí me pasa igual. Tú déjate llevar, Batman. Se vuelve más fácil una vez que te rindes. De verdad que sí. ¡Ah, hijo de perra! ¡Ah! 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 ¡Escuchad! ¡Basta de trucos! ¡Solo un duple más y te haré a vos! ¡Y alguna cosa que llamás! ¡Chicheicheicheicheicheicheiche! ¡Qué emoción! ¡Perfecto! Un querido comisario de policía se encuentra al otro lado del cristal. ¡Echa un vistazo! ¡Carly tiene órdenes estrictas de matar al viejo! Si alguno de mis hombres tiene la menor sospecha de que estás enlazada, están patrullando por ahí y les he dicho a todos que vas de camino. ¡Te propongo un trato! Si encuentras la forma de llegar hasta Harley sin que nadie se entere, te doy tu próximo regalo. ¡Si fallas, el viejo morirá! ¡Qué diablos! ¡Puede que hasta te entregue a Harley! ¡Me parece que necesitas una compañera! ¡Pues a mí me encantaría! ¡Pues a mí me encantaría! Sin embargo, Harley es una criminal, así que... Joker no está de broma. Quiere que el viejo esté a salvo de Batman. Como se le acerque a alguien, no seré yo el que pague el pato. No hay problema. Por aquí no pasa nadie. Batman será hombre muerto. Yo seré famoso. Lo que tú digas, pero vete ahí y sigue buscando. ¡Vete ya! Escuchad, chicos. El comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros aviste a ese bicho raro del murciélago. Cuando le veáis, Harley se carga al viejo. ¡Tengo un premio reluciente para el primero que le vea! ¡Uf! Este viejo tiene pinta de irse a mejar encima. ¡Que alguien me traiga un cubo! Esto va a ser genial, viejo. ¡Tú espera y verás! Cierra la boca. No te saldrás con la tuya. ¿Qué? Harley tiene al viejo. Si veis al murciélago o a cualquiera useando por ahí. No es nada personal, viejo. Haced lo que queráis. ¡Qué fácil! He jugado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas. Buenas noches, Batman. ¡Hemos cagado! Harley tiene al viejo. Si veis al murciélago o a cualquiera useando por ahí, morirá. Mi Joker no dejará que me pase nada, chicos. Me quiere demasiado para ver mi herida. Puede que a vosotros no tanto. ¡Gracias! Esto va a ser genial, viejo. ¡Tú espera y verás! Cierra la boca. ¿Dónde saldrás con la tuya? No puede ser que me haya visto. Escuchad, chicos. El comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros aviste a ese bicho raro del murciélago. Cuando le veáis, Harley se carga al viejo. Tengo un premio renunciante para el primero que la vea. ¡Verdad al viejo! No hay que dejar huella ni rastro. Haced lo que queráis. ¡Qué fácil! He jugado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas. Cuerdas no. Hay que ser más inteligentes. A lo mejor no hay que... ...eliminarlos, güey. ¿Alguien ha visto el cerebro del murciélago por aquí? No, no me extrañas, es un gallino. Creo que no hay que eliminar a nadie, güey. No me acuerdo de esta parte. ¡Hardley tiene al viejo! Si veis al murciélago o a cualquiera husmeando por ahí, ¡morirá! Este viejo tiene pinta de irse a mear encima. ¡Que alguien me traiga un cubo! El jefe va a machacar a ese cabeza del murciélago. No tiene nada que hacer. ¿Crees que me importa algo lo que tú me digas? Escuchad, chicos, el comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros aviste a ese bicho raro del murciélago. Cuando le veáis, Harley se carga al viejo. Tengo un premio reluciente para el primero que le vea. Cuando el jefe mate a Batman, nos vamos a casar. Va a ser súper guay. ¿Sabes? Deberías ceñir de esas canas. Tanto Gris te hace parecer súper viejo. Te cogerás, güey. Te cogerás y cerrarás. Recordar, en cuanto hay sonido con malla es que Harley se carga al viejo. Ese era de los fáciles. Mi Joker no dejará que me pase nada, chicos Me quedé demasiado para ver mi herida Puede que a vosotros no tanto Ha tardado más de lo que pensaba Está fuera de control Está intentando demostrar algo Y no sé si podré detenerle esta vez Lo conseguirás Batman, escucha No estamos solos Tiene algo más ahí abajo Y no sé qué es ¡Qué bocadas! ¡Me has fastidiado la sorpresa! Cállate ¿Te pongo nervioso? ¿De verdad? Bien Esto te va a encantar Me pide la contraseña de la Doctora Young La buena de la Doctora dejará de ser un problema muy pronto ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? ¡Gordon, corre! ¡Carajo! ¡Sé buenas, chicas! 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 ¡Me aplastaré! ¡Ah, hijo de perra, güey! ¡Muy bien! ¡Chica! ¡Me aplastaré, chaval! ¡Muy bien, chaval! ¡Oh, no mames! ¡Vamos a una línea! ¡Ya aplastaré! ¡Ah, no mames! ¡No me dejó! ¡Suscríbete! ¡Te aplastaré como a una mosca! Sí, inténtalo. ¡Suscríbete! Batman, ¿estás bien? Estoy bien, Jim. ¿Dónde está Quinn? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Payne te lanzaba por los aires. Tenemos que sacarte de la isla. No soy un novato. Sé cuidarme solo. ¡Acabaré contigo, Batman! ¡Y luego con la bruja! No, Payne. Esta vez yo acabaré contigo. Jim, vuelve a la ciudad. Esto es demasiado peligroso. No me gusta dejarte aquí. La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitan ahí. Ya podemos irnos, señor. Payne ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? La culpa de su transformación. Oráculo, métete en los ordenadores del ayuntamiento. Busca información sobre la doctora Young. Repasaré todo lo que encuentres cuando llegue a la cueva. ¿Una bad cueva? ¿En la isla de Arkham? La construí hace años. Es mejor estar preparado para situaciones así. ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo, ¿te acuerdas? Oye, ¿crees que la doctora Young ha estado experimentando con el veneno, el mismo producto químico que convierte a Vayne en ese animal? Sí, estoy preocupado. Vayne parecía aún más poderoso de lo normal. Joker quiere el veneno y eso solo puede traernos problemas. Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte. Contactaré contigo cuando llegue a la bad cueva. Ok, ok, ok. Historia. Encarcelado desde su nacimiento para cumplir la condena de su padre muerto. Vayne se crió en el terrible entorno de la prisión de Santa Prisca. Su único amigo en aquel infierno era un pelucha que llamaba Osito, buscando refugio en libros de contrabando y en la meditación. Desarrolló increíble poder de concentración, sometido a experimentos militares con el nombre en clave veneno. Su voluntad de hierro lo ayudó a sobrevivir cuando los demás pacientes murieron y logró escapar. Empeñado en demostrar su valía, buscó a Batman y le partió la columna. Pero este se curó y logró vencer a Vayne, cortándole la apreciada dosis de veneno, que lo transforman en un ser sobrehumano. Nombre real, desconocido, profesional profesional, base de operaciones Gotham City, ojos marrones, con veneno verdes, pelo castaño, 1.67, con veneno 2 metros 3. 64 kilómetros, kilómetros, ahora kilogramos, con veneno 159, o sea casi 200 kilos, güey, no mames. Primera aprehensión, Batman Vengeance of Bane, número 1, en enero de 1993. Atributos, maestro estratega, gran capacidad de concentración, reacción anormalmente fuerte al veneno, que le da unos poderes físicos increíblemente aumentados. Empeñado en vencer a Batman y a todos aquellos que lo desafían. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Festivalمنumbra. Vaya, vaya. 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 Slowosis. Vaya. Эlofa. Maze- La sangre de mi familia corre por el corazón de Gotham. Éramos médicos, políticos y profesores. Hemos sido el órgano que limpiaba la porquería de las arterias de la ciudad. Hemos sido sus siervos y lo hemos dado todo por protegerla y, aun así, ha decidido hacernos daño. ¡Uy, puedo dar más, hijo de perra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, segunda mejora. Este objeto no está disponible todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 Tome la perro. Tome la perro. A medida que las venas de Gotham se llenaban lentamente de dolor y sufrimiento, los efectos se hacían sentir en todas partes. Mi padre fue el primero en caer, infectado por una horrible enfermedad. Mi madre siguió viva, pero solo en un sueño. Yo regresé al hogar familiar para cuidarla, y allí permaneció en su cama mientras su cuerpo siguió respirando. Sus llantos no me dejaban dormir. Y claro, no iba a ser una entrada obvia. Identidad confirmada. Desactivando contramedidas. Seguridad desactivada. A mí me da mucho asco pasar así por las telarañas como lo hace Batman. Honestamente. Encendido. La doctora John dirigía un proyecto. Era algo gordo, con mucha financiación externa. Estas son las últimas notas que archivo. No las entiendo. ¿Qué significan? Parece que estaba experimentando con los pacientes de Arkham. Este nuevo compuesto apenas se parece al veneno original. Hay varios cambios que parecen amplificar la fuerza de la droga. Hay múltiples referencias a la fórmula titana. Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el portador. Eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita Bane. Espera. Estas notas no están completas. Falta la fórmula. Ese debe ser el secreto que esconde la doctora Joe. Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de Bill Bates. Dios mío. Joker está tan loco como para hacer eso. Pero qué digo. Tienes que detenerle. Bien, tenemos la batigarra. La batigarra es un gancho que puede usarse para agarrar y tirar de objetos desde lejos. Voy a por ella. Y va hacia... La mansión con Cash. Iré hasta arriba por el alcantarillado. ¡Dónde está! ¡Dónde está! yo creo que va a ser ya lo último que vamos a hacer el día de hoy lo siento jefe hemos tardado un poco más de lo que tú creías en encontrarme lo siento la próxima vez que intente conquistar una isla intentará ser más preciso yo no pretendía yo acepto las críticas bueno, no soy perfecto bueno, ahora que lo pienso soy prácticamente perfecto, ¿no crees? ¿por dónde iba? ah, sí pero que me critique un gusano como tú un gusano que solo se arrastra en libertad porque yo le he abierto a la celda? es algo que no pienso tolerar lo siento jefe, yo no quería decir eso por favor bueno, dado que me pides disculpas solo le diré a alguien que se pase por tu casa para partirle las piernas a tu mujer pero, ¿no crees? es que te molesta que sea tan veneroso no, supongo que no gracias no hay de qué tenemos el asunto, borzandela te he contado lo de ese tío que llegó a su casa y se encontró a su mujer parapléjica vaya, vaya ¿estáis ahí? llamando a todos los coches llamando a todos los coches ¿quién nos habrá pillado? ¿el cocodrilo o el murciélago? un cocodrilo viejo amigo a lo mejor podría utilizar la batigarra no, necesito otra cosa mi viaje duró poco más así que el gran detectile ha resuelto un misero 100% de mis acertijos ¿quieres... rendirte ya? mi viaje duró poco menos de un mes visité expertos tanto de Metrópolis como de Keystone y pude escuchar toda una playa de nuevas ideas empecé el día regresando a casa de buen humor ansioso de ver a mi mujer y a mi familia acabé arrodillado sobre su sangre con los fragmentos rotos de mi vida escapándose entre mis dedos bañados en rojo uy yo no lo voy a papierarlo en aca escuelo ni lo piensen espaloso ni lo piensen idietas eh ah 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 no va involved ah 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 Muy bien, perro. Me dieron ganas de ver la de Batman de el 89. He investigado más a fondo a la Dra. Joan. Según sus extractos bancarios, ha recibido múltiples abonos desde abril pasado hasta hace dos meses. Y luego nada. Los abonos procedían de una empresa propiedad de un tal Jack White. Es uno de los viejos alias del Joker. Así que Joker paga a la Dra. Joan para que le cree un ejército y de repente interrumpe los pagos. No tiene sentido. Depende de qué es lo que quiera el Joker en realidad. Vaya. Hay varios. Esto es raro. Los abonos de la cuenta de la Dra. Joan no acabaron exactamente, sino que fueron rechazados. La Dra. Joan bloqueó su cuenta. Parece que cambió de idea y quiso bloquear los pagos. Al Joker no le gusta que sus socios intenten echarse atrás. Así que decidió dejarse encerrar en Arkham, encontrar su fórmula y crearse el ejército él mismo. Exacto. Me he colado en su correo electrónico. Hay dos correos que destacan. El primero es una carta de división de la semana pasada. Parece que estaba intentando huir. ¿Y el segundo? Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Ella le suplica parar el experimento. Dice que es muy peligroso, pero él no la hace caso. A ver. Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Ella le suplica parar el experimento. Dice que es muy peligroso, pero él no la hace caso. A ver. Diversas amenazas a su familia. Un par de chistes malos. Una foto de un bebé muerto y una amenaza. Continúa. Él dice. Iré a por ti. Quiero lo que he pagado. Luego otro chiste sobre silla de ruedas. Qué bonito. Y un dibujo de una especie de burro. No me extrañe que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie y la encontraré. Bueno, pasamos este laberinto. Y la próxima vez que hagamos directo y que juguemos Batman. La próxima vez que juguemos al Batman, pues ya seguiremos con la historia. Ok. Necesito tomar un poco más de altura para subir por esos lados. Vamos. ¡Gracias! ¿Puedo subir por aquí? Sí, efectivamente. ¿Oye, es eso, detectivo? ¿Es el sonido de los avances ante tu éxito? ¿No lo oyes? ¡Eso es porque está un idiota! ¡Adirecto, otra USTC! Habrá que volver a subir. Necesito llegar al otro. La primera vez que lo jugué, la verdad no me fui tanto por los trofeos. Y todavía hay varios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 No.